En Michoacán, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, manifestó que la PGR debe llamar a comparecer al exgobernador Fausto Vallejo sobre el video que exhibe a su hijo Rodrigo en una reunión con un líder criminal. En rueda de prensa realizada en Morelia, el líder del Albiazul se dijo preocupado de que el aceido solo haya consignado a Rodrigo Vallejo Mora por el delito de encubrimiento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El senador del PAN, Salvador Vega Casillas, aseguró en Morelia que él no aparecerá en ningún video que lo vincule con el crimen organizado porque no le vendió su alma al diablo. Yo no voy a aparecer en ningún video porque no conozco a ninguno. Yo no le he vendido el alma al diablo. El panista confió en que con la difusión de estos videos salga todo el mal que existe en Michoacán y tanto ha lacerado a sus habitantes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. La senadora de la República por el PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo sentirse tranquila, pues no hay ni habrá ningún video que la vincule con el crimen organizado. No tengo salir, no estoy en ninguna de esas condiciones, no conozco a ninguno de ellos, no hice tratos con ninguno de ellos. Yo estoy súper tranquila y me parece que la autoridad judicial tiene que hacer su tarea. Entrevistada al término de la rueda de prensa que dio en Morelia, el presidente de su partido, Gustavo Madero, dijo estar segura que seguirán saliendo más videos de funcionarios estatales en reuniones con criminales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Luego de negar categóricamente la posibilidad de que exista algún video que lo vincule con el crimen organizado, el panista Marco Cortés Mendoza dijo que él, igual que Luisa María, denunció a tiempo la participación del crimen organizado en el pasado proceso electoral de Michoacán. Si tú revisas la impugnación que presenté ante el tribunal, una de las causales fue la participación de la delincuencia organizada en la elección. De hecho, presenté pruebas, presenté una detención de un operador político que traía armas. El aspirante a candidato del PAN para buscar la gubernatura del estado dijo que el principal reto del albiazul en las elecciones del 2015 será recuperar la confianza de la ciudadanía. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Sin determinación, el Congreso de Michoacán para la asignación de alcaldes de Lázaro Cárdenas del PRD, Tacámbaro del PAN y Aguililla del PRI reconoció el presidente de la Comisión de Gobernación, Olivia López Mujica. Sin embargo, habrá que tener una reunión final con la dirigencia estatal del PRI para poder tomar esta decisión y sacar adelante este tema. En entrevista, el diputado priista confió que en breve haya consenso con los diputados de los demás partidos para que estos tres municipios cuenten ya con su alcalde. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. El coro infantil de la República llegó a Morelia para presentarse ante un repleto teatro campo de la capital michoacana, que desde minutos antes de las 19 horas formó una larga fila para deleitarse con sus canciones. Esta agrupación conformada por 120 niños de diferentes coros del país, cuyas edades van desde los 6 a los 17 años, deleitaron con sus voces a los asistentes durante más de una hora. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Hoy se colocó en Michoacán la primera piedra de la construcción que en 160 metros cuadrados, con una inversión de 9 millones de pesos, darán forma al banco de leche materna que será edificado en el Hospital de la Mujer. Este es un hospital que es únicamente para materno infantil, por eso semejante tamaño de banco de leche humana, pero el mínimo de espacio que se pide a nivel nacional son 30 metros cuadrados. En los próximos días será colocada la primera piedra para otro banco de leche en Apatzengan, el cual estará listo también para este mismo año y dará apoyo a los hospitales que estén cerca de su localidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Monarcas Morelia ha fallado a su afición, reconoció el estratega argentino Ángel David Comiso tras mencionar que en tres jornadas de liga los michoacanos no han podido anotar un solo gol. Y que hasta el momento, todos ustedes lo han visto, hemos carecido de la falta de gol, o sea, el equipo si bien genera muchísimas situaciones, juega buen fútbol, pero hemos fallado en los metros finales, ¿no? Donde se definen los partidos, donde se definen los juegos, el equipo no ha sido contundente como todos hubiéramos querido. El conjunto de la fuerza tiene oportunidad de redimirse ante su afición al recibir este viernes en el Morelos a Cholos de Tijuana en punto de las 19.30 horas en la jornada 4 de la Liga MX. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez.